¿Qué ha evaluado los hechos y por supuesto lo ocurrido el día de ayer cuando se encontraron en una fosa común en las minas de Nuevo Callao, en el municipio Sifonte, cercano a la población de Tumeremo? Se pudieron corroborar de manera lamentable y dolorosa todos los hechos que ya se habían anunciado por voz propia y por voz incluso de los parlamentarios que hoy componemos esta comisión. Quiero agradecer de manera pública también la inmensa e invalorable participación y ayuda que nos ha prestado el doctor Rafael Narváez. Y el foro penal provea amnistía internacional Walter Márquez, quienes se han puesto a la orden de esta comisión para poder llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Les puedo comunicar también que el día de ayer hicimos contacto directo con la Embajada de Argentina y con la Embajada de México por la experiencia que estos dos países acumulan en hechos que guardan relación permanentemente o que han guardado relación con temas de desaparecidos. No desestimamos ningún apoyo, ninguna ayuda que se nos pueda prestar, no a nosotros solamente como comisión, sino también a los familiares de las víctimas y para que se haga justicia. En el proceso y en el devenir de esta comisión nos han llegado denuncias que estamos procesando, por supuesto, de desaparecidos en distintos puntos del país y por distintas causas y motivos. Pero fundamentalmente en la población del Callao, Guasipati, El Manteco, La Paragua, Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. No estoy mencionando poblaciones por mencionarlas. Estamos hablando de testimonios que, por supuesto, estamos en la disposición de colaborar y de ayudar para que estos casos sean aclarados. Como presumo, terminará siendo aclarado este que hoy, de manera lamentable, nos ocupa y ocupa y sorprende a toda Venezuela. Nos pusimos en contacto también con el defensor del pueblo. Mañana a las 2 de la tarde estaremos esta comisión reuniéndonos en su despacho a propósito también de intercambiar reuniones a sabienda, y lo puedo decir ya públicamente porque se lo hemos notificado a ellos, que hay fosas comunes, minas convertidas en cementerios de mineros que, lamentablemente, se está viviendo en esta zona de lo que se llama, o se ha dado a llamar en los últimos días, como el arco minero del Orinoco. Y esta es una historia criminal que tiene que terminar. Venezuela no puede ser reconocida en el mundo ni por fosas de la muerte, ni por barrancos de la muerte, ni por oros de sangre, ni coltán de sangre, ni diamantes de sangre. Tiene que ser conocida por su belleza, por sus mises, por sus paisajes, por sus playas, por su potencial económico y por lo que realmente somos nosotros los venezolanos. Un pueblo de paz, un pueblo de trabajo, un pueblo entregado a su familia. Esa es la visión que otrora se tuvo de Venezuela y esa es la visión que nosotros tenemos que recuperar. Como decía la gente del foro penal, no es posible que sigamos teniendo policías, o mejor dicho, delincuentes por policías. No es posible que un crimen de esta naturaleza, como la ocurrida en Tumeremo el 4 de marzo, se cometa de la manera más impune y más bellaca. Una forma en la que el delincuente, el jefe de operaciones, iba descubierto sin ningún tipo de capucha, sin ningún tipo de máscara, transitando libremente como si se tratara del rey del oro en el caso de Tumeremo. Y por supuesto, no podemos menos que llamar la atención que después de 11 días de lo ocurrido en Tumeremo, esta es fecha que el gobernador no se haya dignado en llamar a uno solo de los familiares de las víctimas. Que no haya podido tener contacto con el alcalde, por ejemplo, del municipio Sifonte, para preguntarle la versión distinta a los hechos de los que le cuentan sus personajes en la zona. Y eso es un hecho sumamente relevante. Y nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones y hoy queremos repetirlo aquí. El presidente Piñera en Chile, ante una tragedia minera, se apersonó él directamente en el lugar de los acontecimientos y dirigió las operaciones. Como es que después de 11 días el gobernador ni siquiera le ha dado el pésame a los familiares que hoy reclaman sus cuerpos y sus víctimas. Recordemos que los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela o del gran pueblo patriótico no han participado en esta comisión. Ha dicho de gracia que sostendrán encuentro con la Defensoría del Pueblo, ya que están procesando denuncias de que hay fosas comunes en las minas que están en la zona denominada como el Arco Minero. Pero también dijo que hay denuncias que están procesando desapariciones en La Paragua, El Dorado, La Clarita, entre otras zonas del Estado Bolívar.